por mamografía. A continuación vamos a ver algunos artificios que son los más comunes que vamos a encontrar en el momento de hacer la adquisición de imágenes por la técnica de mamografía. Bueno, este primer artificio que estamos viendo acá corresponde a una huella digital. Este artificio hace referencia a la manipulación del seno, es decir, puede que el seno esté demasiado graso, puede que el seno esté demasiado con sudor o con algún tipo de emulsión. Por eso en el momento de yo manipular el seno va a quedar con la impresión de mi huella dactilar. También puede suceder porque se hace manipulación del seno sin un guante. Al no hacer manipulación del seno con un guante, pues van a quedar las impresiones dactilares, ¿cierto? Entonces lo vamos a ubicar acá, que si nosotros magnificamos esa parte que se ve como de punticos blancos, va a corresponder a la huella digital de la mano del que realiza la mamografía. Siguiente artificio corresponde a una fibra. Esta fibra puede ser, digamos que de la ropa de la usuaria, puede ser del trasero, de la camisa. Entonces esta parte microscópica que se ve como una línea curva que vemos acá, si la magnificamos nos va a dar esta imagen que va a corresponder a una fibra de tela. Siguiente imagen corresponde a un chasis invertido. Es decir, yo coloco el chasis, no hacia la parte lisa, la cara lisa, acuérdense que va hacia la glándula mamaria, que es la parte que no tiene ningún tipo de letras, sino que yo lo coloqué al contrario. Es decir, lo coloqué boca abajo la parte lisa, no hacia el seno, sino hacia la parte de abajo. Tomo normalmente el estudio, pero cuando el procesamiento me van a salir estas líneas, como en cuadrícula, que hace referencia a que hubo un mal posicionamiento del chasis. Es decir, el chasis quedó invertido. Bueno, estas imágenes que están acá, si usted ve la imagen que está acá, que es una oblicua medio lateral derecha, ve punticos, punticos de una opacidad bastante marcada, ¿cierto? Si hacemos una magnificación, vamos a ver muchísimos punticos. Estas pueden tenderse a confundir con microcalcificaciones en el cerebro, microcalcificaciones generalmente agrupadas a un signo de malignidad o de alguna sospecha. Pero cuando vamos y revisamos la paciente, la paciente en el seno tiene escarcha. Entonces, actualmente, o de unos dos, tres meses por acá, las cremas que se aplican en el cuerpo de las mujeres vienen con un escarcha, ¿cierto? Entonces, esas escarchas van a causar imágenes radiopacas como las que estamos viendo, que pareciera que fueran calcificaciones, pero no son calcificaciones, sino que realmente es un artificio que lo están produciendo el material de las escarchas. Bueno, en esta imagen vamos a ver un artificio que también se puede presentar, que se llama la estática. Entonces, si ustedes ven aquí unos punticos, ¿sí? Como si fueran unos asteriscos, unos punticos con unas puntas, que si los magnificamos se van a ver así, si magnificamos esa parte. Y la estática o la energía estática corresponde a una acumulación de energía que al entrar en contacto con la estructura va a generar una descarga por la misma sobrecarga de energía. Entonces, esas descargas de energía por esa sobrecarga van a causar ese tipo de artificio, como si fuesen unas estrellas. En esta vemos una imagen donde se ve bastante marcada la estática. Esto también puede pasar durante la toma de mamografía, ¿cierto? Esto pasa también inclusive en rayos X. Puede pasar en la radiografía, la estática en la imagen. Bueno, cuando se hacen radiología, mamografía análoga, es decir, donde se usan procesadoras con químicos, suele pasar que los rodillos o suele pasar que las mismas placas, en este caso las placas emulsionadas, vienen ya con un defecto. Esta raya que estamos viendo acá en la emulsión puede corresponder a un defecto en los rodillos de la máquina procesadora, como puede ser un defecto propiamente ya de la placa, ¿cierto? De la emulsión, del acetato emulsionado. Entonces, magnificamos esa parte, la vamos a ver acá. Y eso hace parte de un artificio. Acuérdense que todas las imágenes con artificio son imágenes anómalas, pero que no son patológicas del paciente, sino digamos, son imágenes que se adquieren o se filtran, son imágenes fantasmas que se filtran durante la adquisición de la mamografía. No hacen parte ni de la anatomía ni de la patología del paciente, sino son imágenes fantasmas. Bueno, la siguiente imagen que estamos viendo, vemos una agrupación de punticos que también corresponderían a microcalcificaciones, pero que en el momento de revisar la paciente hacia la axila, se va a ver que hay ceniza. En este caso es un artificio que lo produce la ceniza de cigarrillo. ¿Listo? Va a producir este tipo de imagen radiopaca. Son puntos agrupados, ¿cierto? Imágenes radiopacas agrupadas, que cuando uno revisa la paciente, limpia la paciente, se da uno cuenta que hay rastros de ceniza de cigarrillo. Bueno, siguiente imagen corresponde cuando nosotros limpiamos con alcohol excesivamente, ya sea el chasis o ya sea el mismo detector o el portachasis, es decir, donde va a reposar el seno o bien sea las palancas o las palas de compresión, ¿cierto? Digamos, si yo hago la limpieza con alcohol, las limpio con alcohol, con digamos que con la servilleta húmeda de alcohol, pero debo pasar inmediatamente una servilleta seca también para limpiar ese exceso de alcohol. ¿Por qué? Porque si yo no limpio ese exceso de alcohol, me van a quedar unas imágenes con unas manchas, ¿sí? Y esas manchas van a hacer que se genere una distorsión de la imagen en la mamografía, ¿cierto? Estas manchas que se ven así, como si se hubiese pasado un trapero, ¿cierto? Parecen imágenes como barridas o como trapeadas. Esto se debe a las gotas de alcohol o la humedad de alcohol que queda en la bandeja del portachasis, donde reposa el seno. Bueno, esto también puede pasar, se llama una imagen buqueada, es decir, cuando yo veo que quedan rayas, todas estas rayitas quedan todas, todas son perpendiculares, ¿cierto? Todas van paralelas, perdón. Todas van paralelas, ¿cierto? Si yo hago un zoom para acá, voy a ver que me van a quedar esas rayas marcadas, ¿cierto? Como si fuera una teja, un tejado, ¿cierto? Van a quedar marcadas. Entonces, esa imagen es una imagen buqueada, ¿cierto? Está el buque marcado, porque no funcionaron de pronto los filtros, porque no funcionaron, sobre todo eso, los filtros, las rejillas no funcionaron y por eso la imagen se buquea. Bueno, la cinética hace referencia también a algo parecido a la estática, pero más que todo es el movimiento que me va a producir los vasos, ¿cierto? Entonces, digamos que se pueden ver imágenes movidas, pero por el mismo movimiento vascular, ¿cierto? La cinética que genera el movimiento vascular. Entonces, digamos que ese movimiento de los vasos a veces me puede generar una doble imagen, una doble imagen similar. Y al generarme una doble imagen, igual lo podemos confundir con variantes anatómicas o con patologías. Y debemos tener cuidado también con eso, revisar muy bien nuestras imágenes. Gotas de agua. Esto también puede pasar hacia la paciente, que las gotas de agua queden dentro del chasis o, digamos que en los acetatos o en la radiología análoga que se usa a químicos, la máquina de pronto dejó alguna gota de agua. Yo saqué la placa que estaba procesando, me quedó la gota de agua en la mano y esa gota de agua se fue dentro de la siguiente placa que voy a introducir dentro del chasis. Entonces, puede pasar eso. Entonces, todos estos punticos que vemos, ya son radiolúcidos, este es radiopaco, ¿sí? Todos esos punticos no son patologías del paciente, son gotas de agua que están en la mamografía. Entonces, tenemos nosotros que descubrir dónde está el error de esas gotas de agua. Bueno, entonces, como les hablaba, en la mamografía análoga, es decir, la que usa procesadora, pueden quedar imágenes de estas marcas como ruidos que hacen referencia a los rodillos. Los rodillos son los que cogen el acetato, lo introducen dentro de los tanques de, digamos que el revelador, del fijador, el agua. Entonces, esos rodillos es por donde se van desplazando y a veces pueden haber defectos, ¿sí? Que de pronto los rodillos están demasiado apretados, demasiado ajustados o de pronto los piñones de esos rodillos no giran. Entonces, al no girar va a haber un roce fuerte que va a hacer que se desprenda la emulsión de ese acetato y nos genere este artificio en forma de rayas o de líneas. Bueno, entonces, digamos que este es otro artificio que se da por un parche. Entonces, digamos, la paciente tenía un parche para el dolor o la paciente tuvo una lesión ahí, colocó un pedazo de espadrapo de micropore. Entonces, si ustedes ven las texturas, ¿cierto? Las texturas que pareciera que fuera una tela, como una segunda piel, donde se ve muy bien labrado del parche, ¿cierto? La forma del parche, digamos que es muy bien definida. Entonces, así lo vamos a ver en mamografía. Entonces, todas estas imágenes que vienen con artificio, inmediatamente yo identifico el artificio, se debe repetir la imagen, ¿cierto? Mejorar la imagen, ¿no? Nosotros la imagen no la repetimos por repetirla, sino para mejorarla, ¿cierto? Bueno, siguiente artificio, aunque ustedes no lo crean y no lo vean como relevante, esta imagen corresponde a las uñas, es decir, cuando yo cojo el seno de la paciente y lo apreto demasiado con las uñas, va a quedar esa marca en la piel de la paciente y posteriormente, una vez yo hago la adquisición de la imagen, esa, digamos que esa como pisura en la piel o esa hendidura en la piel, se va a ver reflejada en la imagen por mamografía. Entonces, acá lo vemos, acá lo vemos, acá también vemos la forma, como yo le hice presión con la uña hacia el seno del paciente. Bueno, esto ya corresponde a una imagen también de reveladora, donde vemos todo esto en mugre, toda esta suciedad, corresponden a residuos propiamente de la máquina procesadora, ¿cierto? Esos residuos puede ser porque los químicos ya se contaminaron, porque los rodillos no funcionan, porque el agua está muy sucia, por muchos factores, porque la temperatura de la máquina no es la adecuada, muchos factores influyen en que los químicos no se seque la placa de una vez sale de la máquina, sino que salga mojada o húmeda la placa y por eso va a quedar con esas imágenes. Bueno, siguiente imagen, el artificio corresponde a cabello. Entonces, si ustedes están viendo el recuadro azul, hace un zoom hacia la parte de la derecha de su pantalla y ese zoom me va a permitir observar todas esas fibras del cabello, ¿cierto? Todas estas fibras que estamos viendo acá, que corresponden al cabello. Es decir, en el momento en que yo hice la presión, no solamente presioné el tejido, sino que no fui cuidadoso y presioné también el cabello de la paciente y por consiguiente me va a salir ese artificio del cabello de la paciente. Bueno, estos sí son como que uno de los más comunes, que son los pliegues. Es decir, cuando yo hago presión y el seno no me queda completamente liso, sino que me queda arrugado o corrugado en algunas partes, porque de pronto la paciente es demasiado gordita o la paciente es demasiado, tiene el seno demasiado laxo, es decir, es muy suave el seno y se generan ese tipo de pliegues. Entonces, esa superposición de tejidos, generalmente de la piel, va a generar este tipo de artificio o de imagen en la mamografía, en la superposición de pliegues. Bueno, este artificio sí corresponde con el posicionamiento de la paciente. Por ejemplo, en esta imagen que estamos viendo acá, cráneo caudal, estamos viendo la nariz de la paciente, ¿cierto? Esta es la nariz de la paciente. Entonces, la nariz quedó metida dentro de la imagen de mamografía. En la siguiente imagen de la derecha, estamos viendo esta imagen radiopaca acá, huboide, que corresponde al hombro de la paciente. Hay que ser muy cuidadosos en el momento del posicionamiento para evitar o que metan la cara o que metan el hombro en las mamografías. Nuevamente, aquí vemos una superposición de pliegues. Este que estamos viendo acá. Puede pasar por superposición por pliegues o porque la mama, es decir, el seno siguiente, de pronto se nos meta un borde del seno. En ese caso, siempre hay que pedirle al paciente que con la otra mano jale o tire el seno hacia la parte posterior del cuerpo, de la caja toráxica, ¿cierto? Para evitar que se me superponga un borde del otro seno en el momento de la adquisición. Esta imagen que estamos viendo a la derecha hace referencia a que aquí el pezón quedó invertido hacia adentro. Es decir, en el momento en que se hizo la presión, el pezón no quedó paralelo. Acuérdense que el pezón siempre debe quedar en punta, paralelo. En este caso, hicimos presión y el pezón quedó oprimido hacia un lado, ¿cierto? Hacia un lado y se enroscó hacia la parte interna de la glándula mamaria. La más típica, siempre en todos nuestros estudios, imágenes movidas. Esta es una imagen movida. Aunque usted no lo crea, las mamografías también quedan movidas. Uno no cree porque uno hace presión y se supone que la paciente está ahí quietica, presionada, pero a pesar de eso, las pacientes se mueven. Queda la imagen movida. Cuando una imagen queda movida, pues no es una imagen diagnóstica, ¿cierto? Hay que repetirla. Bueno, talco. Entonces nosotros estamos viendo en esta imagen que estamos viendo acá, creeríamos que es un pliegue, digamos que de la axila o del músculo pectoral menor, pero no. Esta imagen corresponde, esa imagen radiopaca corresponde a talco, ¿sí? A talco. Entonces vemos talco por acá, vemos talco por acá. Todas estas imágenes radiopacas corresponden a talco. Entonces, aquí estamos viendo un zoom de esta imagen, que es este, donde estamos viendo todas estas líneas es por la parte donde la paciente ha sudado, sudó, y por donde quedaron esos, digamos que las rugosidades de la piel o los pliegues de la misma piel de la axila, el talco quedó incrustado entre esos pliegues, ¿cierto? A pesar de que de pronto se haya limpiado la paciente. Bueno, las famosas pomadas o las famosas cremas o ungüentos, ¿cierto? Si ustedes ven acá, ven una área de una densidad mucho mayor, ¿sí? Esta área redondeada y esa área corresponde a una zona donde la paciente por el mismo dolor que tenía, la misma dolencia, se aplicaba una pomada para el dolor, ¿sí? Pero esa pomada en el momento del examen no fue precavido la persona que la tomó y se ve una imagen de una densidad diferente a la que tiene el demás tejido mamario subadjacente que está al lado, ¿cierto? Entonces, una vez se revisa, pues la paciente tenía pomada, ¿sí? Entonces, se tiene que limpiar esa pomada para que la densidad ahí baje y sea relativamente igual a la demás, la glándula mamaria. Por último, tenemos esta imagen que corresponde a una paciente que tuvo un accidente con esquirlas, esto es plomo, esquirlas por herida arma de juego y donde vamos a ver en esto está mucho en juego la desperticia de nosotros, ¿cierto? En el momento en que hacemos la entrevista con la paciente, le preguntamos cómo le preguntamos a la serie de antecedentes y en el momento en otro lado hacer la adquisición, tener seguridad de que nos vamos a encontrar patológico, no patológico de la paciente y que podamos guiar mucho mejor al médico radiológico.